Los periodistas Leopoldo Gómez, Dennis Mayer Kerr, Joaquín López de Origa, Carlos Lourette de Mola, Leo Suckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado conversaron, en tercer grado, sobre la turbulencia económica que genera la alternancia política en México entre el Partido Revolucionario Institucional, PRI y Movimiento Regeneración Nacional, Morena. A continuación te dejamos el vídeo completo del programa del 28 de noviembre de 2018. Nuestro país atraviesa por un momento difícil por el incremento en la tasa de interés en Estados Unidos, lo que genera volatilidad en los mercados. Por lo que la bolsa mexicana de valores tuvo una caída vertical, en los últimos días, y el aumento en el tipo de cambio no para, explicó Leo Suckerman. Creo que tomará posesión López Obrador, el próximo 1º de diciembre, en un ambiente adverso económico, a punto. Dennis Mayer Kerr señaló que desde el error de octubre, por la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., se generó incertidumbre en los mercados. Carlos Lourette de Mola indicó que hay un deterioro en la confianza y que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mandado malas señales en materia económica. Subrayó que López Obrador recibirá a Petróleos Mexicanos Pemex con el doble de la deuda. La gestión de Peña Nieto en Pemex es desastrosa. Recibe un Pemex con 60.000 millones de dólares como deuda y lo entrega con 106.000 millones de dólares de deuda, casi el doble, lo entrega con alfileres, asomándose al barranco de la pérdida del grado de inversión de Pemex. Los retos de AMLO La situación en Pemex se puede convertir en una crisis y López Obrador está a tiempo de enviar señales correctas para que la petrolera mexicana no colapse, aseguró. Joaquín López Dóriga afirmó que el equipo de López Obrador siempre sale tarde para dar mensajes de confianza a los mercados. Mientras que Raimundo Riva Palacio destacó que, ha predominado la política sobre la economía y tenemos las experiencias de que cuando la política es la que dicta sobre la economía entramos en una larga noche, y al mezclarse, se lleva a la descalificación y la anulación de los interlocutores con los mercados, con el sector privado, mencionó que el anuncio de Gerardo Esquivel como próximo subgobernador del Banco de México, Bansico, que realizó Carlos Urzúa, propuesto como secretario de Hacienda, lo debió haber realizado el presidente electo. Por tratarse de un «asunto de Estado» con el Banco de México, Loret de Mola reveló que Gerardo Esquivel renunció a ser subsecretario de Egresos, por las tensiones que atrajo el presupuesto 2019 y como salida, le ofrecieron la subgobernación de Bansico. Gerardo Esquivel debió quedarse para terminar presupuesto de Egresos, dice Luis Miguel González. René Delgado expuso que esta alternancia entre el PRI y Morena es distinta a las anteriores, por consecuencia es, en cierta medida, natural que tengamos esta turbulencia, y muy probablemente habrá otras, dijo que López Obrador ejercita un estilo de negociar, por ejemplo, da un golpe primero, para después, en una situación de desventaja, empezar a negociar, gobernadores contra plan de seguridad de AMLO. Los periodistas también debatieron sobre el fundamento jurídico y político que tienen los gobernadores al oponerse al plan de seguridad del presidente electo. Hablaron sobre las acusaciones que realizaron los gobernadores panistas por el quebranto de las reglas del federalismo por la nueva estrategia de seguridad. A manera de broma, Delgado dijo que se trata de un «reclamo de los virreyes» frente a los caciques. Explicó que no existe «fundamento jurídico» en las posturas de los gobernadores frente a los superdelegados. Panistas denuncian que figura de superdelegados atenta contra autoridades locales señaló que los gobernadores relegaron a la federación la responsabilidad en materia de seguridad estatal o municipal. Maerker señaló que «hay una intención centralizadora de parte de Andrés Manuel López Obrador y que está surgiendo una resistencia» en estos gobernadores. Para concluir, Zuckerman refirió que la batalla por el federalismo tiene base en la lucha por el dinero y que el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene la mira política en el 2024, al tomar liderazgo contra el plan de seguridad de López Obrador. Los delegados estatales de AMLO, análisis en estrictamente personal otras emisiones de tercer grado. Con información de tercer grado. RMT. ¡Gracias!